Hoy es un día de celebración aquí en Tecnópolis. Estamos inaugurando esta exposición, Las Máquinas de Quimno. Y lo que propone es mostrar su obra, tal vez menos conocida, pero muy interesante también. Realmente un ser único, único. Y su talento, su talento, la posibilidad que tienen los poetas y que tienen los caricaturistas de, con un dibujo, con tres o cuatro palabras, mostrarnos el mundo, mostrarnos a la sociedad. Refleja una gran sensibilidad social. Me parece que él cultivaba lo humano en todo. Es una alegría el saber que muchos padres van a redescubrir a la obra de Quimno. Y muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes la van a descubrir. Y Julieta, para vos y para toda la familia de Quimno, nuestro enorme, enorme agradecimiento. Y Julieta, para vos y para toda la familia de Quimno.